Estamos en la calle 206 y 258, en la Sociedad de Fomento Barrio Parque Malvinas. Festejando dos cosas, la reinauguración de la plaza y festejando el Día de la Niñez. Desde la Sociedad de Fomento, un esfuerzo conjuntamente con los vecinos, fuimos de a poquito juntando el dinero para poder lograr todos los juegos que se compraron, todo el pelotero, todo lo que es, es de propiedad de la Sociedad de Fomento. La municipalidad aportó lo que es todo iluminaria, todo lo que ven ustedes, los bancos con material reciclado, todo lo que es la reposición de los carteles, todos los carteles fueron hechos por el municipio, y todos los materiales y mano de obra de las veredas, de todo, pintura. Nosotros recibimos una ayuda total. Hubo una reinauguración de esta plaza de los malvineros. El nombre nos representa, hay estandartes y todo acerca de Malvinas. Nos vino el doctor a reinaugurar junto a las instituciones y los alumnos técnicos que estuvieron trabajando muchísimo en la plaza. Agradecimiento total al municipio. La sociedad está comprometida con el tema Malvinas. Ya esta es la segunda plaza que se hace este año referida a lo que es el tema Malvinas. Y a nosotros nos llena, estas cosas nos llenan. Y estamos en un municipio en el que es Malvinero y al que nos ha brindado un apoyo permanente y por eso nosotros en agradecimiento siempre estamos con esto. Esto es muy importante para los chicos, tanto para los chicos como para los grandes. Están la gente mayor tomando mate. Esto es muy importante para el barrio. Pertenecemos al programa de alfabetización de acá de Berazategui, que se lanzó para enseñar a leer, ayudar a mejorar la lectoescritura en las personas de Berazategui. La importancia que es para nosotros formar parte del programa hoy. El apoyo de la municipalidad que puso la gente a trabajar y se logró esto. Esto es la comunidad de este pequeño barrio. Se puso juegos nuevos, la calecita, el tobogán sub y baja, todo eso. Así que bueno, se renovó totalmente y estamos muy contentos.